La A de Ceuta sigue creyendo en sí misma y el Alfonso Murube se está convirtiendo en su gran aliado. El equipo superó un rival directo como el Rayo Majadahonda en una gran segunda parte después de muchos titubeos durante el primer tiempo. Los ceutíes demostraron una vez más que están en línea ascendente y sumaron otra victoria más en casa. La más clara de la temporada mereceza una manita. El primer periodo estuvo algo parado aunque fue el Rayo Majadahonda el que más tuvo la pelota. Los madrileños seguían estando cómodos en el terreno de juego sacando bien el balón desde atrás. De hecho llegaron a tener una oportunidad de adelantarse en el marcador. Fue en el minuto 37 cuando un balón colgado al segundo palo fue rematado por Alayeto que acabó cabeceando fuera. Al minuto después fue el Ceuta el que tuvo la ocasión más clara. En un balón hacia Pablo que delante del portero no fue capaz a superarlo quedándole el rechazo a Añito que disparaba y de nuevo el Cancerbero atajaba. El final en la primera parte reflejaba empate a ceros. Sin embargo en el segundo periodo la película fue completamente distinta. El Ceuta dejó el encuentro sentenciado en apenas 15 minutos. Empezó metido en el partido y en el minuto 49 en una jugada personal de Reina con tiro cruzado terminaba culminándose el primer gol del enfrentamiento. En el minuto 60 hubo un penalti sobre Añito que él mismo se encargó de transformar. No falló colocando el segundo tanto en el marcador dejando el choque muy a favor del conjunto Ceuti. El tercer tanto tampoco tardaría en llegar. Fue Adri Cuevas que picando la pelota por encima del guardameta consiguió el 3-0. Con el partido ya sentenciado el Ceuta continuó buscando el gol. Pablo recogió un buen envío de Adri Cuevas consiguiendo el cuarto tanto. El rayo majadahonda se desprezó e intentó reaccionar marcando su gol en el minuto 70. Obra de David Rodríguez. En el minuto 78 una gran jugada ensayada iba a terminar en el quinto gol para los locales. Obra de Misiain. El Ceuta sigue con el idilio en esta segunda vuelta sumando su sexto encuentro consecutivo sin perder. Los resultados no terminaban de favorecerle pero finalmente se quedará a sólo seis puntos de la zona de permanencia.